... ...por lo menos desde el grupo de concejales a los medios, en esta ocasión es simplemente porque para el pleno próximo, el pleno del próximo jueves, pues llevamos una moción a instancia del alcalde Pedane de la estación Linares de Baeza, que viene al albur de la situación que se ha creado como consecuencia de la eliminación del servicio ferroviario de media distancia con Granada. Yo voy a hacer unos pequeños antecedentes y después le paso la palabra ya a José Luis, que desde el punto de vista técnico y de las propuestas en concreto, pues lo dirá con más conocimiento que yo. Como ustedes recordarán, el día 13 de junio del 2013, bueno, un poquito antes, alrededor del día 6 de junio, pues se hizo una propuesta por parte de Renfe, en la que, en consonancia con el Gobierno de la Nación, todos aquellos servicios que tuvieran una ocupación inferior al 15%, pues había que reestructurarlos. En aquella época, el mismo día 13 de junio, en un pleno que se celebra aquí, como siempre, aprovechando la situación, el Partido Socialista, Obrero Español, pues presentó una moción en la que se solicitaba que se retirara ese decreto y se dejara sin efecto las medidas que iba a tomar el Gobierno. Evidentemente, como en aquella ocasión, reitero ahora, era una situación de oportunidad, porque nosotros planteamos en ese mismo pleno una transaccional en la que estábamos de acuerdo con aquello, pero solo y exclusivamente en lo referente a la provincia de Jaén. Evidentemente, no tenía ningún sentido que nosotros, desde el Ayuntamiento de Linares, hiciéramos una petición que afectara a Cuenca, Galicia o a cualquier otra población de España. El Partido Socialista dijo que no, porque eso era una cosa de interés general, etcétera, etcétera, y lo tiró para atrás. Evidentemente, ¿por qué dijo que no? Pues porque aquellos servicios que afectaban justamente a Andalucía, a través de un convenio que la Junta tenía con Renfe, quien los sufragaba era la Junta de Andalucía. Por tanto, aprovechando que el PISUERVA pasa por Valladolid, ellos aprovecharon de la situación, rescindieron el convenio con Renfe y Linares se quedó sin aquellos servicios. Ahora ocurre tres cuartos de lo mismo. Se ha eliminado un servicio que es el servicio de media distancia con Granada y no es que se haya eliminado el servicio, si no luego tú me corriges. El servicio que había era que en un tren que era Talgo, pues había unos vagones, o un vagón, o dos vagones, o los que... un vagón, ¿eh? Había un vagón que no era perteneciente a la estructura Talgo y que, por tanto, ese tenía un precio distinto. Es decir, es como si fuese el camión y el remolque, ¿no? En el remolque valía más barato y montado en el camión valía un poco más caro. El remolque, que era el que sufragaba la Junta de Andalucía, lo han eliminado, sigue existiendo el camión, por tanto, el servicio se sigue prestando. Lo que ocurre es que el billete que hay que pagar es un billete de Talgo en vez de un billete de remolque como el que había. Eso, que estaba sufragado por la Junta de Andalucía, lo han eliminado y a eso es a lo que nosotros venimos a hacer referencia en esta moción, a que se restablezca nuevamente eso, al margen de hacer también una serie de propuestas que ya han tenido, que ya las hicimos en su día y que en donde se han aplicado han tenido un resultado bastante óptimo, como ahora diría José Luis, y es reestructurar el horario. Es decir, si usted presta un servicio y dice que va a haber, pues, un tren desde Linares a Granada Directo, pero que se va a salir a las dos de la mañana desde Linares y que llega a las cuatro de la mañana o a las cinco de la mañana a Granada, pues nadie va a utilizar ese tren. ¿Por qué? Porque nadie tiene necesidad, salvo algún caso muy puntual, en ir a Granada saliendo a las dos de la mañana y llegando a las cinco. Por tanto, es cuestión de que el servicio, que es un transporte, sirva expresamente a las necesidades que tienen los usuarios. Por tanto, dos cuestiones planteamos aquí, una que se restablezca, otra que se retome el tema de los servicios con un cambio horario y que evidentemente que la Junta de Andalucía no se escude en situaciones que no le afectan a ella, es decir, los servicios que se eliminaron la otra vez podrían haber sido siguiendo, seguir funcionando, si por parte de la Junta se hubiera renovado el convenio con Renfe, con independencia de que fuera el 15%, el 10 o el 12, el que fuese, no lo hicieron así y se quitaron de en medio, por tanto, ese gasto se lo eliminaron y en este caso concreto siguen con la misma táctica. Una puntualización es que nosotros esta moción la presentamos en el pleno de julio de 2013, en el Ayuntamiento de la Estación Linares-Baeza, y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. También recordar que desde entonces no se ha tenido ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros lo que pretendíamos era, a través de un estudio que hicimos entre varios agentes, es vertebrar sobre todo la comunicación entre Andalucía y la parte norte de la provincia de Jaén, la comarca del Condado, la comarca de Linares, que estamos realmente incomunicados con el resto de Andalucía, tenemos más facilidades para llegar al centro y norte de España que realmente llegar a Málaga y a Córdoba. Entonces, es cierto, como ha estado comentando Antonio, que el tren de Granada se quitó por una falta de ocupación, no llegaba al 11% cuando el Ministerio de Fomento establece un mínimo para ser incluido como obligación de servicio público, el 15%. El tren tenía un horario pésimo, o sea, eso no había quien lo cogiera, no era interesante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una propuesta, teniendo en cuenta que yo, al trabajar en Renfe, tengo una serie de parámetros a la hora de hacer la propuesta para reducir los máximos costes. Entonces, con una sola composición, un solo maquinista y un solo interventor, cubrimos el servicio, reducimos los costes. Y, además, haciendo un horario atractivo, saliendo el tren de Vilches, llegando a Granada y regresando a Granada-Vilches. Los horarios serían aproximadamente salir de Vilches a las 7 y media y llegar a Granada a las 10 y media, a las 10 y 20. O sea, unos horarios que son más atractivos. Antes el horario era a las 5 y media de la tarde, que no suponía ningún atractivo para ir a Granada. O sea, ir al regreso, en este caso, la propuesta que hacemos es salir de Granada, creo, a las 7 y media de la tarde, y llegar a Vilches a las 8 y cuarto. El tema de las 5 y media es por el tema del ajuste del descanso del personal. O sea, cuando hacemos una propuesta, pues ya que tengo la oportunidad de hacerla, la hago lo más realista posible, teniendo en cuenta el descanso mínimo que requiere el personal. Entonces, llegar a Granada a las 10 de la mañana y salir a las 5 y media de la tarde es interesante. Es interesante para pasar el día de Granada, para médicos, para una serie de cosas. Y seguramente se alcanzaría esa diferencia porcentual mínima para alcanzar la obligación de servicio público, la mínima que establece el Ministerio del Fomento. Al traerlo desde Vilches a Granada, también tendríamos más ocupación, aumentaríamos la ocupación, porque lo haríamos atractivo también para la parte del condado. Cosa que ahora mismo ellos sí que están incomunicados. La parte del condado está todavía peor que la parte de Linares. En fin, como os digo, esta moción se presentó y se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento de la Estación, pero seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Entonces, en el Ayuntamiento de Linares se hizo la transaccional, como ha explicado Antonio, y visto que aún seguimos igual, pues consideramos ya casi casi que es urgente y necesario que esto se vuelva a someter para forzar a la Junta de Andalucía a que reteome el tema y nos vertebre. Realmente, porque no estamos hablando de una cuestión de capricho, sino una cuestión de necesidad. Si habéis visto, incluso en horarios de autobús, no hay nada directo. Hay muy poca comunicación con el resto de Andalucía, tanto con Granada como con Córdoba, casi todo hay que hacer en Bailén o en Jaén. Nada directo. Y esta sería una propuesta bastante interesante. Comentar al respecto que hay trenes con unos horarios similares que tienen un funcionamiento estupendo. Hay mucha gente que tiene que ir a Madrid por asuntos varios y ya no va en coche. Cogen el tren de las siete de la mañana, que llega a las diez, y el de regreso es el que sale a las cinco de la tarde. O sea, y estos trenes tienen una ocupación bastante aceptable. O sea, no tienen ni siquiera la consideración de obligación de servicio público porque son trenes rentables. No estamos hablando de suprimir el servicio TALGO. No, 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 sino un servicio regional que se suprimió en el 2001. El TALGO, ahora hay dos, uno por la mañana, otro por la tarde. El de la tarde creo que es a las seis y el de la mañana creo que es a las once y algo. Pero bueno, es Almería. Almería que para ir a Granada tienes que coger un enlace en Guadix. No hay nada directo. ¿Vale? Entonces, tampoco es muy atractivo. Entre que el coste tienes que hacer transporte, tardas más en llegar a Granada, la acción del transporte en Guadix no es nada atractivo. Y lo que nosotros estamos proponiendo es recuperar el tren de media distancia desde Vilches, paradas en Linares-Baeza, Jodan, en fin, las que el servicio estime necesarias, con un horario bastante más atractivo. A las siete de la mañana estar a las diez y media, a las diez y veinte de Granada es muy atractivo porque además, como acabo de decir, todo sucede con el servicio de Madrid. Y es un servicio que si vosotros vais a las siete de la mañana a la andén veis que tiene bastante aceptación, bastante gente. En Vilches también sube gente, en Santa Cruz, en fin. Pero bueno, en este caso, como estamos hablando de vertebrar la comarca norte de Jaén, porque la capital, estamos, la capital, Jaén sí está comunicada con autobuses para Granada, con trales para Sevilla, Córdoba, Cádiz, en fin. Estamos hablando de la parte norte de la provincia de Jaén, que estamos abandonados. Gracias.